Si no me dejan salir, saltaré de este coche Si no me dejan salir, saltaré de esta noche Tengo tantas cosas en las que dejar de pensar Y tengo tantas otras que a mi mente quieren disparar Apunta y pum, listo para tocarte Apunta y pum, lista para bailar Quieres de mi rock and roll, mis dedos empiezan a sudar Quieres de mi, de mi amor, entonces te pondré a bailar Listo para tocarte Apunta y pum, lista para bailar Apunta y pum, lista para tocarte Apunta y pum, lista para bailar Lista para bailar Apunta y pum, lista para bailar